Actualmente nosotros generamos por el sismo que ocurrió en las costas de Oaxaca un boletín de alerta con la mayor amplitud en el puerto de Huatulco con aproximadamente de 1 metro y 13 centímetros y en razón de la pleamar que nos encontramos en Bajamar no ocurrió tanto esa inundación. Sin embargo, continuamos con el monitoreo constante a través de las diferentes redes y todos los diferentes portales que contamos para poder mantener ese monitoreo y nosotros evitar cualquier tipo de información que pueda alertar o poner en pánico a la población en las zonas costeras. Sin embargo, es recomendable que atiendan todas las recomendaciones de las autoridades de protección civil en cada uno de sus estados para evitar cualquier falsas noticias que circulan a través de las diferentes redes o los diferentes medios. Aproximadamente a las 10.29 en las costas de Oaxaca la cual se sintió a todo y lo ancho de nuestro territorio nacional la función principal del centro de alerta de tsunami es monitorear la actividad sísmica y lo que ocurre en el nivel de mar en nuestras costas nacionales. A través de nuestros diferentes portales estamos puntualmente las 24 y los 365 días del año monitoreando lo que ocurre en nuestro territorio en el aspecto de la sismología y lo del nivel de mar.